Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo Mimicidios. En el vídeo de hoy os voy a contar la triste historia de Break Bednar, un chico de 14 años de Inglaterra que creyó que estaba haciendo algo por él y por su futuro y pasándolo bien en una comunidad de gaming online y resultó ser no sólo su peor pesadilla y un trágico final, sino la peor pesadilla de toda su familia y sus seres queridos. Ya sabéis, antes de empezar el vídeo, como siempre, dadle me gusta, compártelo si hay algún otro viciado por ahí del true crime y de los crímenes y suscríbete al canal si no lo estás para no perderte cuando YouTube una vez cada tres lunas llenas te avise de que hay vídeo nuevo. Sin más dilación os dejo con el caso de Break Bednar. La historia de Break Bednar empieza en Inglaterra en el año 1999 Y es que, a pesar de que los padres de Break eran de Estados Unidos, ya vivían en Inglaterra cuando Break nació. El proceso para concebir a Break fue muy difícil, pero los padres tenían muchísimas ganas de ser padres y se tuvieron que someter a varios tratamientos de fecundación in vitro hasta que por fin consiguieron tener a Break. Así que como podéis imaginar, habiendo pasado por tratamientos tan costosos, tanto físicamente como económicamente, Break no es que fuera un niño deseado, es que llevaban años rezando por tenerlo. Y al final, el 17 de marzo de 1999, allí que nació Break. Pero Break no era hijo único, tenía tres hermanos menores, también concebidos por fecundación in vitro, y trillizos, madre mía, eran Carly, Chloe y Sebastián. Y ellos eran, sobre todo Chloe, tenía una adoración por su hermano mayor, porque, como han contado los padres y realmente todo el mundo que le conoce o que le conoció, a pesar de que los padres se divorciaron cuando Break tenía nueve años, esto no impactó de una forma negativa, como suele pasar en otros muchos casos, en la actitud o en la personalidad de Break, para nada. También es cierto que los padres, a fin de cuentas, tenían cuatro hijos en común, mantuvieron siempre muy buen rollo y estaban los dos totalmente presentes, custodia compartida, en la vida de los niños. Así que, efectivamente, pues no, el divorcio de los padres no afectó en el comportamiento de Break o en su actitud. Más que eso, todo lo contrario, porque era un chaval que todo el que habla de él... Porque esto siempre es lo mismo, oyes a la madre hablando de su hijo y dices, bueno, es la madre, obviamente que te va a decir una madre de su hijo primogénito, que ha sido tan deseado, pues, que era el mejor niño del mundo, que era muy buen estudiante, pero no se quedan realmente en cosas que los padres o los amigos de Break dijeran. Es que era un estudiante, hostia, de sobresaliente. Era súper responsable en casa. Nunca contestaba a los padres, nunca respondía, era muy bien mandado. En cuanto le encargaban hacer algo, bien fuera deberes, tareas de la casa, encargarse de sus hermanos pequeños. Break lo hacía todo sin rechistar, nunca decía una palabra más alta que otra. Vamos, que al final sí que iba a resultar que era un chaval que no solo sacaba notazas y estaba súper bien educado, sino que era el niño perfecto de anuncio. Y una cosa que le gustaba mucho a Break eran los ordenadores. De hecho, él siempre había dicho que quería ser programador. Y le encantaban los juegos online, toquetear los ordenadores, la tecnología... Y a principios del año 2013, junto con unos amigos del instituto, unos amigos de su vida real, se apuntaron en un grupo para jugar online al Battlefield. Entre esos amigos estaban dos chavales que se llaman Liam y Matt, que van a ser bastante relevantes luego para lo que les sucedió a Break. Bueno, pues los chavales llegaban del instituto, se conectaban al ordenador, tenían también una aplicación TeamSpeak rollo Skype pero sin vídeo, para poder hablar entre ellos. Y una de estas veces que estaban cambiando de sala, que estaban cambiando de servidor, terminaron en el servidor de un chaval que se llamaba Louis Deins. Louis Deins, aparte de ser el dueño del servidor, es el que controlaba el chat de TeamSpeak, quién podía y quién no podía, obviamente al ser el dueño, jugar en ese servidor. Y se terminó haciendo muy buen colega, muy buen amigo de todos los chavales. Porque sí es cierto que mientras que todos los demás se conocían en la vida real y eran, aunque no fueran de la misma pandilla del instituto, pero vamos, eran de la misma zona y se conocían, al único que no conocía a nadie era a Louis. Pero no pasaba nada porque no conocieran a Louis porque durante esas partidas que echaban a Battlefield y a otros muchos juegos online, como mientras jugaban podían ir charlando, Louis les fue contando datos de su vida. Y la vida de Louis la verdad que era un poco llamativa como mínimo. Se presentó como un chaval de 17 años, a punto de cumplir 18, que vivía en Nueva York, era inglés pero vivía en Nueva York, era dueño de varias empresas de programación y de informática que costaban millones de dólares, pero es que además decía ser agente secreto del servicio de espionaje de Estados Unidos. Y es que yo creo que la historia de Breck, aparte de una historia trágica, hay que utilizarla como una historia de prevención para casos similares. Y es que yo entiendo que toda la gente joven que esté viendo este vídeo, o joven o una edad similar a Breck, porque yo creo que a día de hoy sí que tenemos mucha más conciencia, independientemente de la edad, de los riesgos que hay en Internet. Pero sí es cierto que cuando tienes cierta edad y no escuchan a los padres porque creen que ellos son más listos que sus padres y que la persona que conocen de Internet quiere algo mejor para ellos de lo que van a querer sus padres. En muy poquitas ocasiones, no digo que en ninguna, pero en muy poquitas ocasiones va a ser esto así. Así que si sois jóvenes y desarrolláis este tipo de amistades que todos tenemos, oye yo he conocido a muchísima gente de Internet y a día de hoy todos siguen siendo mis amigos. Pero sí es cierto que tomar nota y estar alerta de lo que puede haber al otro lado de la pantalla nunca está de más y creo que este es el ejemplo, por desgracia, perfecto. Pero claro, aún así, por mucho que tú creas a un amigo de Internet que te inspire confianza, no se podía negar el hecho, como no lo hacían los amigos de Breck, de que era extremadamente sospechoso, de que un chaval de 17 años, que tampoco se había declarado como hijo de un multimillonario ni nada así, fuera un magnate de las tecnologías, que tuviera empresas valoradas en millones de dólares, que trabajara para el servicio secreto de Estados Unidos. O sea, yo creo, y más siendo adolescente, que es cuando somos más... Al mismo tiempo que somos más fáciles de engañar, pero también somos más suspicaces a este tipo de historias, ¿sabes? Entonces, pues los amigos, y no solo Lía Mimad, que les he visto hablar, sino otros amigos que estaban también en el servidor de Luis, lo empezaron a poner en duda. Y obviamente le dijeron, venga, pues, oye, pues mándanos una foto tuya, que es que ni tan siquiera te ponemos cara. Y él decía, no, es que al trabajar para el servicio secreto, no puedo mostrar mi cara, no me podéis ver, porque claro, mi identidad es secreta. Le pidieron que se conectara por Skype, porque claro, ellos lo que querían era verle, le querían ver la cara, porque era un tío que, más mayor que ellos, que decía que tenía esta vida, y los amigos, coño, estábamos quedados, ¿sabes? Ya como mínimo te queremos ver la cara, queremos saber quién eres. No tenía redes sociales, no tenía Skype, se negó a charlar con ellos por Skype. Y de avatar, tenía puesta de avatar en el servidor de juego, o en su perfil de juego, tenía puesta la foto de un chaval, sí, de un chaval adolescente, pero que realmente no sabían si era él, o era una foto que se había puesto por poner. En esa primavera del 2013, Lorin, la madre de Breck, ya tuvo constancia y empezó a conocer un poco, a oír hablar de Luis, porque cuando entraba en la habitación de su hijo, y él estaba jugando, él decía, viene mi madre, y enseguida oía por el ordenador, por los altavoces, a Luis, ella decía que era una voz adulta, que sí, que le podría cuadrar con la voz de un chaval de 18 años, pero que era una voz madura, desde luego mucho más madura y adulta, que la de su hijo y sus amigos. Y nada, y ella decía que al principio que Luis, pues oye, que era muy adulador, que cuando entraba, enseguida ponía una imagen, hola mamá, o ponía un GIF en la imagen del servidor, para que la madre lo viera, le preguntaba que qué tal está, como muy educado, un tío muy, muy educado, que además, la madre sabía que los otros chavales que estaban en el servidor, eran compañeros de instituto, y amigos de su hijo, o sea que sí, que el dueño del servidor parecía un tío mayor, pero bueno, podía ser un chaval de 18 años, y al mismo tiempo había más amigos de la vida real, de la vida de su hijo en el servidor, así que ella tampoco pensó mucho, pues nada, un chaval más mayor que está ahí jugando con los chavales. Si es cierto que alguna vez le llamó la atención, sobre todo cuando Breck le empezó a hablar de la vida que llevaba, o que decía llevar Luis, la madre a lo mejor decía, y este chaval, si tiene tanto dinero, y es, obviamente no todavía lo de que trabajaba para el servicio secreto, pero, si tiene tantas empresas, y es un magnate de la informática, ¿qué hace un viernes por la noche jugando al ordenador? Con chavales de 14 años, y es que esa es exactamente la pregunta que hay que hacerse, cuando digas, no, es que este tiene una vida mega fantástica, y me va a hacer, y me va a decir, ¿y qué saca a cambio? ¿Qué saca de tener esa amistad contigo? ¿Qué gana él, que tiene todas estas empresas que valen millones y millones de dólares, jugando con un chaval de 14 años, que sí, que te gusta la programación, pero que tampoco que seas, entiéndeme, Bill Gates, ¿sabes? Es raro. Y según fueron pasando los meses, estábamos ya en verano del 2013, a la madre, a Lorin, a la madre de Breck, cada vez la historia, y las cosas que iba oyendo de Luis, le sonaban más y más raras. El hijo ya le había contado, lo de que supuestamente, trabajaba para el servicio secreto de Estados Unidos. Ni, vamos, ni que decir tiene, que no solo porque la madre fuera estadounidense, pero solo con tener dos dedos de frente, ya hemos visto aquí en España, el caso del pequeño Nicolás, gracias, te imaginas que un chaval de 17 años, que está jugando por internet con tu hijo, muy difícilmente, trabaja para el servicio de inteligencia de Estados Unidos, sin ser el hijo de nadie, insisto, que se me dijera, no, que sea el hijo de, yo que sé, de Logetti, por lo mismo te creo, pero, era muy raro. Y entonces, al mismo tiempo que la madre empezó a sospechar de Luis, cada vez que entraba en la habitación de Break, y estaba jugando en el servidor, y estaba Luis presente, la madre escuchaba que el otro decía, claro, su hijo decía, viene mi madre, y antes, cuando a lo mejor le ponía en la pantalla, un gif, como, hola mamá, o buenos días, y tal, empezó a poner imágenes de, de brujas, cada vez que entraba la madre en la habitación, o cada vez que la oía hablar, o cada vez que Break decía, viene mi madre, le ponía imágenes, como representándola como una bruja, en la pantalla del servidor. ¿Qué historias raras, 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 les estaba contando Luis, a brepia, a sus amigos? Pues bueno, no solo que supuestamente, trabajaba para el servicio de inteligencia, de Estados Unidos, sino, que había ganado, en una inversión en criptomonedas, gracias, dos millones de dólares, pero, como si eso no fuera suficiente, que los había donado, a los rebeldes sirios. Pero como os decía, esta historia, no era solo a la madre de Break, a quien le sonaba raro, porque mientras que Break, cada vez pasaba más tiempo, jugando online, y hablando ya en privado, con Luis, y más, volcado, en estar en el ordenador, y en estar jugando, y en estar compartiendo con él, todos los días, si es cierto, que muchos de sus amigos, muchos de los chavales, del grupo que tenían de gaming, ya no se creían las batallitas, aunque tengo el espejo en el medio, no se creían las batallitas de Break, y entonces, como él se negaba, a hacer una videollamada, o a encenderles la webcam, por Skype, no tenía redes sociales, no quería, mostrar fotos, ni quería nada, y ellos le estaban exigiendo, joder, pues me parece que es de tener dos dedos de frente, vamos, es que si yo creo, y eso que es para en el 2013, pero es que yo creo, que si a día de hoy, te crees a alguien, cuando ni te ha mandado, es que a mí las fotos ya no me valen, yo creo que a día de hoy, no hay excusa, para no poder hacer una videollamada, vamos, aunque sea de 5 segundos, de verdad, eso tenerlo presente, es que no hay excusa, para no hacer una videollamada, pues, ¿qué hacía Break? ¿qué represalias tomaba, cuando veía, que los otros chavales, de la comunidad, ponían en duda, las historias que él contaba, o se ponían muy pesados, con que, tío, que nos enseñes fotos, que nos digas quién eres, como él era el dueño del servidor, y él era quien controlaba, TeamSpeak, la aplicación por la que podían hablar, ¿qué hacía? Les baneaba, o les bloqueaba, el usuario, para que no pudieran entrar al servidor, o les ponía el mute, para que no se pudieran comunicar, hasta tal punto, que varios chavales, entre ellos, Liam y Matt, dos de los amigos del instituto de Break, dejaron el grupo, y se fueron a jugar, a otro servidor, al igual que ellos, siguieron el ejemplo, varios amigos, pero sí es cierto, que Break no fue, el único que se quedó, en el servidor de Luis, se quedaron, un par de chavales más, y ahí fue, cuando verdaderamente, la madre de Break, Lorin, se empezó a asustar, porque empezó a ver, cambios radicales, en la actitud, en el comportamiento, en las notas, o sea, su hijo estaba cambiando, por completo, para empezar, empezaron a bajarle, las notas, que estaba dedicando, mucho menos tiempo a estudiar, cuando él siempre, no siempre, no solo que hubiera tenido, facilidad de, de, de estudio, de comprensión, o, sino que, joder, que él ponía trabajo, en las cosas del instituto, y sacaba buena nota, porque se lo curraba, pues, estaba empezando a fallar, las notas, antes, donde jamás, había contestado a su madre, ahora todo era, y por qué lo tengo que hacer, y por qué te tengo que hacer caso, o sea, toda la rebeldía, toda la, la cara, que no le había echado, nunca a su madre, la estaba empezando a echar ahora, pero incluso con temas, que dentro del núcleo, núcleo familiar, eran muy importantes, como por ejemplo, la, la religión, ellos iban a misa, todos los domingos, y la religión era, algo importante, la dinámica de la familia, y, eh, Breck, se empezó a plantear, que por qué tenía que ir a misa, que él no quería ir a misa, que por qué tiene que ir a misa, que él no quería, y aquí es donde llega una frase, muy peligrosa, que a la madre, ella ya dice, que desde la primera vez, que lo, le escuchó decir eso, le puso los pelos de punta, y aquí es cuando Breck, empezó a utilizar la frase de, Luis dice que, por qué tengo que ir a misa, cuando Luis dice, que si son vuestras creencias, y no las mías, no tengo por qué ir, por qué tengo que recoger la casa, o ayudar en las tareas de la casa, cuando Luis dice, que si yo estoy en mi habitación, y no mancho, por ejemplo, la sala, el salón, lo que sea, que por qué lo tengo que limpiar, que Luis dice, que no hace falta, que haga los deberes, porque como él me va a conseguir, ojo al dato, unas prácticas en Microsoft, ni más ni menos, que para que te quiero estudiar, todas las asignaturas, que nos pone en el instituto, cuando no me va a hacer falta, y ahí es cuando la madre dijo, no sé quién es esta persona, nadie le ha visto la cara, no sabemos si tiene, la edad que dice tener, y es que ahora encima, parece que me estoy, disputando con él, el ejercer de madre, la paternidad, de mi propio hijo, la situación fue, escalando, escalando, hasta esas navidades, del año 2013, cuando la madre, tuvo directamente, por, por el chat del servidor, por conversación escrita, una conversación, barra discusión, con Luis, y es que, entró en la habitación, y estaba, bueno, Brett, ya directamente, llegaba del instituto, ya no hacía ni los deberes, se ponía en el ordenador, horas y horas, hasta que se le pasaba, la hora de irse a la cama, la madre ya desquiciada, porque veía que se le estaba descontrolando, y entonces la madre, entra un día en la habitación, y este, que estaba su hijo jugando, y le dice que quiere hablar con Luis, se pone al teclado, y le dice, mira, soy Lorien, creo que si eres un chaval, de la edad de mi hijo, de, bueno, de la edad de mi hijo, no, porque mi hijo tiene 14 años, si eres un adolescente, creo que deberías saber, que mi hijo tiene obligaciones, y que no, me puedes retar, o me debes desautorizar, a las cosas que yo le digo a, a mi hijo, te he ofrecido, y le he ofrecido a Break, un montón de veces, que llevarle, o que conduzcamos, hasta donde tú vives, porque mientras que Luis decía, que vivía en Nueva York, si es cierto que decía, bueno, él decía que era inglés, y que tenía varias casas, en el Reino Unido, y en alguna ocasión, a lo largo de ese año, había dicho, bueno, pues estoy en Inglaterra, bla, bla, la madre, le ofrece, os he dicho, un montón de veces, que le llevo a donde haga falta, para que os conozcáis, te hemos pedido una foto, es que no sabemos que eres, quien eres, que eres, no sé cómo decirte, que es inapropiado, que le estés diciendo, estas cosas a mi hijo, y que me estés desautorizando, de cara a la educación de mi hijo, bueno, pues pensarías que hay, a ver, uff, que gordito, uff, pensarías que hay, una persona, normal, aunque estuviera muy viciado, aunque hubiera dado, algún mal consejo, a su amigo adolescente, pensarías que diría, mira, es cierto, lleva razón, me he entrometido, más de lo que debía, pues tu hijo, toma las decisiones, que a él le dan la gana, y yo no tengo nada que ver, no, 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 ¿qué es lo que hizo Luis? Luis, se puso, se, se dio a sí mismo, la autoridad, de discutirle a Lorin, los métodos, que estaba utilizando, para educar a su hijo, y a darle, es que no diría, ejemplos ni consejo, le estaba dando, órdenes, de cómo debía tratar a su hijo, y diciéndole, que por qué debía dejar, a su hijo de 14 años, hacer lo que él, Luis, quisiera, ahí la madre dijo, mira, esto es estúpido, me niego, con toda la razón del mundo, que luego hablaremos, de la actitud de la madre, porque pocas veces, en un vivicidio, os puedo aplaudir, todos y cada uno, de los pasos, que toma un padre, y por desgracia, Lorin es el ejemplo, y aún así, no le sirvió de nada, la madre se enfada, y le dice, me niego, a ponerme a debatir, sobre la educación de mi hijo, con un supuesto niñato, de internet, que está todo el día, jugando con él, por el ordenador, ¿qué hace la madre? Castiga, a su hijo, a Breck, sin ordenador, durante una semana, y además, organiza, una cita, con los padres, y los padres, de otro chaval, que había estado, en el grupo, que ya no estaban, en el grupo, entonces, tienen esa reunión, Breck, sus padres, su colega, que ya no estaba, en el mismo grupo, porque había salido, discutiendo con Luis, por todo lo que os he contado, y los padres, de este chaval, y durante esa semana, que Lorin, Lorin y el padre, oye, aunque esté hablando, de la madre, es porque Breck, pasaba más tiempo, y vivía más tiempo, con la madre, pero el padre, estaba igual de involucrado, tienen esa reunión, con el otro chaval, y con sus padres, y como decía, habían castigado, a Breck, sin el ordenador, durante una semana, durante esa semana, lo que Lorin, también hizo, y muy bien hecho, desde mi punto de vista, fue, llamar a la policía, de Sassex, del condado, en el que ellos vivían, para poner, en su conocimiento, lo que estaba sucediendo, con Luis, y para avisar, a la policía, de un posible depredador, llamar a la policía, esta llamada, es pública, por cierto, está en YouTube, os pongo un trocito, aquí ahora, de lo que Lori, le contó a la policía, y lo que ella quería, era, ponerles, en sobreaviso, de que, había alguien, que, que decía, tener, 17, 18, bueno, ya eran los 18 años, que decía ser, mayor de edad, cuyo nombre era, Luis Deins, que decía ser, un magnate, de la informática, etcétera, y tener mucho dinero, y que estaba, causando problemas, y que ella creía, que podría estar intentando, captar, a su hijo, la policía, le dice a, a Lorin, si, si, no te preocupes, vamos a investigarlo, vamos a hablar con el servicio, de inteligencia, a ver si tienen datos sobre, algún dato sobre este señor, spoiler, no lo hicieron, como Lorin esperaba, que sucediera, esa semana, castigados sin ordenador, fue el tiempo suficiente, y más que de sobra, para que Breck, volviera a ser, el chico, respetuoso, estudiante, bien educado, que se comportaba en casa, que ayudaba en casa, antes de, bueno, o mientras, a diferencia de como era, cuando tenía el ordenador, o mejor dicho, a diferencia de como era, desde que había conocido, a Luis, entonces, los padres, le devuelven, el ordenador, y el permiso a usar a internet, con la condición, de que no puede, ni contactar, ni entrar, en servidores, o estar en contacto, en juego, o jugar en línea, que se me había apagado la cámara, con Breck, llega a febrero del 2014, un mes antes, que me paso, del 15 cumpleaños de Breck, y se va, o mejor dicho, se viene, a España, una semana de vacaciones, de un intercambio, que hicieron en el instituto, ni que decir tiene, que los padres de Breck, ya estaban contentísimos, con la actitud, que estaba teniendo su hijo, se había vuelto a volcar, en, en los estudios, estaban muy contentos, de que fuera este, viaje de intercambio, sobre todo, porque significaba un poco, eh, que se volcara en su vida real, con gente real, y alejarse un poco, del mundo ordenador, juegos online, etcétera, el mismo día, que Breck, vuelve a Inglaterra, le recogen su padre, y sus hermanos trillizos, sus hermanos pequeños, del aeropuerto, y los cinco, van a casa del padre, donde se supone, que Breck, va a pasar la noche, y al día siguiente, que era 17 de febrero, era el cumpleaños de la madre, y ya se iban los cuatro hijos, a casa de la madre, sin embargo, por la noche, Breck, por la noche, perdón, por la tarde, Breck le pide a su padre, si se puede ir a dormir, a casa de un amigo del instituto, bueno, primero no le dice a dormir, primero dice, que se puede ir a pasar la tarde, a casa de un amigo del instituto, que se llama, Fulanito Pérez, que sus padres son, Margarita y Juanito, que le conoce de A, B y C, y que le va a actualizar, el sistema operativo, que él no sabe, y que le viene muy bien y tal, así que Breck cogió su ordenador, porque le iba a actualizar el sistema operativo, cogió el ordenador y sus cosas, y se fue a pasar la tarde a casa del amigo, por la noche, Breck llama a casa de su padre, y le dice, mira papá, que estoy aquí con mi colega y con sus padres, que es que han pedido pizza para cenar, y que oye, que me están instalando el sistema operativo, y que eso lleva un montón de tiempo, que si me puedo quedar a dormir aquí, y le da la dirección, estamos en tal sitio, voy a tener el teléfono encendido en todo momento, esto es agente del instituto, bueno, y al final el padre dice, mira, todavía son vacaciones, es un amigo que conoces, sin problema, te puedes quedar a dormir en su casa sin problema, además, que dice la madre, claro, es que dijo lo de la pizza, y a Breck la pizza le volvía loco, entonces, era, pues venga, te lo han merecido, y la verdad que tu comportamiento, te mereces esa pequeña recompensa, digámoslo así, esto era el 16 de febrero del 2014, unas horas después, el 17 de febrero, el día del cumpleaños de la madre, y el día justo, que marcaba un mes antes, del 15 de cumpleaños de Breck, la policía, el 112, bueno, el número de emergencias en Inglaterra, es el 999, recibe, la siguiente llamada, desde Essex, Luis Daines, llama a la policía, y dice, que ha habido un altercado en su casa, que su amigo, estaba en estado mental débil, que se quería quitar de en medio, porque tenía una relación muy mala con sus padres, y una muy mala relación en casa, que había abuso de por medio, y que se había intentado quitar de en medio, ¿me entendéis si lo digo así, verdad? Lo que había provocado, una pelea entre los dos, cuando Luis intentó frenarle, y terminó con Luis accidentalmente, cortándole el cuello a Breck, y Breck perdiendo la vida. Y aquí es donde se empiezan a desencadenar ahora, como si esto fuera, no fuera suficientemente trágico, acontecimientos que de verdad, que la familia, sobre todo los padres, a día de hoy puedan seguir adelante con ello, tienen una fuerza que no sé yo si la tendría. Ese día 17 por la mañana, cuando Luis está haciendo esa llamada a la policía, el padre y los hermanos de Breck están ya preocupados, porque desde la noche anterior no saben nada de él. Se iba a quedar a dormir en casa de un amigo, pero es que era muy raro el que no hubiera mandado un SMS, que no llegara ni nada. Y cuando estaban hablando entre ellos, y hablando con algunos amigos de Breck, Sebastián, el hermano de 11 años, 11 de Breck, el hermano pequeño, recibe un SMS de un amigo suyo, y le dice, si lo que he oído de tu hermano es verdad, lo siento mucho. Ellos creían que Breck estaba durmiendo en casa de un amigo, y que se había quedado dormido, o como mucho que en el camino, en el trayecto de vuelta a casa, le hubiera atracado a alguien. Resulta que para esas horas, cuando su familia todavía no sabía dónde estaba, estaban circulando fotos que Luis le había hecho a Breck, cuando ya tenía un pie más en el otro barrio que en este, de cómo le había dejado. Y se las estaba mandando a los amigos de Breck. ¿Por qué la policía de Sussex la cagó tantísimo? Porque si cuando la madre llamó alertando de un posible depredador, hubieran mirado, porque es que encima tenían el nombre real del tío, hubieran visto que Luis Daines era efectivamente un tío de 18 años, cuyos padres se habían separado cuando él era pequeño, él había entrado a formar parte del sistema de acogida, del foster care, vamos, que estaba en acogida, en un centro institucional, porque la madre se había casado con su segundo marido y se había ido a Egipto, dejando a su hijo pequeño en Inglaterra. La abuela no se podía hacer cargo de él y finalmente a los 16 años, con las ayudas que le daban y un dinero de la abuela, se alquiló el piso en el que vivía en Essex. Pero bueno, vale, viene de un matrimonio difícil y vive por su cuenta desde que tiene 18 años, obviamente no es ningún tipo de magnate ni nada. Pero es que Daines tenía antecedentes por tenencia de imágenes ilícitas de menores en su ordenador y por abuso. Abuso multiplicado por dos palabras que no puedo decir en YouTube. Eso solo con buscar su nombre. Y a la policía no tuvo tiempo de mirarlo. ¿Qué estaba pasando realmente entre bambalinas cuando los padres de Breck creían que tenían controlada la situación? Para cuando confiscaron el ordenador de su hijo y le tuvieron esa semana sin ordenador. Ellos pensaban que no había forma de que contactara con Luis, o mejor dicho, de que Luis contactara con él. Pues resulta que unas semanas antes Luis le había enviado un teléfono móvil a Breck para que estuvieran... Porque claro, Breck le contaba todo a Luis. Todas las discusiones con sus padres, todo lo que los padres decían. Entonces él podía ir un paso por delante de los padres. Sabía que antes o después iba a venir que le castigaran sin ordenador y le envió un móvil a Breck para que siguieran en contacto. No solo para que siguieran en contacto. Esa reunión que hicieron los padres de Breck con los padres y el otro chaval que había estado en el grupo, toda esa reunión la grabó Breck y esa grabación la tenía Luis y sabía exactamente lo que se había dicho en esa reunión y cuáles eran los puntos débiles que atacar o cómo ganarse a Breck en esa lucha que tenía entre sus padres y él. Esa excursión, ese intercambio que hizo Breck, que se vino a España, donde los padres creían, oye, pues ya se está portando bien, vuelve a ser un chaval normal, está socializando con la gente del instituto. Desde el principio del mes de febrero, Luis estaba haciendo unas compras en internet más que sospechosas. Hizo un pedido de preservativos, hizo un pedido con cinta americana, artículos que a lo mejor por separado dices, bueno, quién más, quién menos lo necesita. Juntos no pintan bien. Y mientras Breck estuvo de excursión aquí en España, que luego le contó al padre que había ido todo fantástico, que había hecho un montón de amigos, que había conocido a una chica, Luis le había estado acosando sin parar 24-7 por SMS, diciéndole, aquí es donde empezó el principio del fin, que se estaba muriendo, esto es muy de cátcis, que tenía una enfermedad terminal, que no le quedaba mucho tiempo de vida y que todo lo que tenía todas sus empresas, su conocimiento, su patrimonio, se lo quería dejar a Breck. Por eso Breck, el día que vuelve y que dice que se va a dormir a casa de un supuesto amigo, realmente a dónde fue, fue al final de su calle, en donde había un taxi pagado por Luis, esperándole para llevarle a 300, creo que son 300 kilómetros y pico, hasta Essex, hasta la casa de Luis. ¿De dónde se había sacado Breck la historia de tengo un amigo del instituto, fíjate tú, que le dio los nombres del amigo, de los padres y todo, se encontró un email que le había enviado Luis Abrecht con la historia, palabra por palabra, de lo que le tenía que decir al padre. De hecho, le decía, ve soltándole, de forma casual, en otras conversaciones, que este verano vas a querer pasar tiempo fuera de casa, porque llevas muchos veranos encerrado delante del ordenador, y que este verano va a ser diferente y tal. O sea, preparando totalmente, totalmente el terreno para lo que él ya tenía pensado y lo que él ya sabía que iba a pasar. Cuando la policía, ese 17 de febrero, llega al apartamento de... de Luis, tras su llamada al número de emergencias, efectivamente, encuentran a Abrecht sin vida, hay un baño de sangre en la casa que para nada concuerda con la historia que les ha contado Luis. No solo eso, sino que es que, aparte de lo del historial, de las compras que había hecho en internet, encuentran todos los dispositivos electrónicos, los hard drives, discos externos, tal, de Luis, en el lavabo del baño, sumergidos en agua. Encuentran la ropa de Abrecht cortada, o bien con unas tijeras o con un cuchillo, dentro de una bolsa de basura, en los cubos que hay detrás del apartamento de Luis. Y Luis, fíjate tú, que si ya sorprende que ha llamado, está súper tranquilo y súper calmado en la llamada a la policía, después de que pasara esa supuesta pelea en su casa, lo que al señorito le apetecía era pegarse una ducha. Se puso a limpiar por allí, a pegarse una ducha y luego ya si eso, llama a la policía y digo que mi amigo se ha intentado quitar de en medio. Aquí afortunadamente Luis, no sé si sería por las prisas o porque no cayó en ello, pero el ordenador de Breck estaba intacto. O sea, las cosas de Luis, claro, él estaría preocupado de lo que le podían encontrar a él, me imagino. Las cosas de Luis sí que estaban sumergidas en agua, pues para arruinarlas y que no se pudiera recuperar información. Perdón. Pero el ordenador de Breck estaba intacto y de ahí es de donde sacaron todos los emails, toda la comunicación, toda la información, toda esa captación que llevaba más de un año Luis haciéndole. Le arrestaron y él se declara inocente porque dice que nada, que ha sido un forcejeo, que ha sido, no un forcejeo, que ha sido defensa propia y que él lo que estaba evitando es que su amigo se hiciera daño a sí mismo. Claro, entonces por eso su ropa está rajada, ha aparecido en un cubo de basura, tú te has duchado y lo has limpiado todo y en esa misma bolsa de basura han encontrado los restos de la cinta americana que compraste online en internet que coinciden con restos de adhesivo pegamento en las muñecas y en los tobillos de Breck. Hubo todo lo que os podéis imaginar que hubo. O sea, ponte en lo malo si ese fue el final, todo lo que te imagines antes de llegar a ese final pasó. Llega noviembre del 2014, nueve meses después del asesinato de Breck y por fin llega el momento del juicio. Los padres se temían lo peor porque hasta el momento Luis seguía diciendo que era inocente, que no era culpable. Entonces iban a tener que pasar por un proceso de juicio mucho más complicado donde salieran mucho más datos, donde además había pruebas físicas y biológicas aparte de tecnológicas, ese rastro en internet de lo que había pasado y simplemente el hecho de que él no se declarara culpable iba a alargar mucho más el juicio los testimonios y la familia iba a tener que estar presente viendo y escuchando lo que sucedió y lo que le pasó a su hijo esas últimas horas de vida. ¿Cuál fue la sorpresa de todo el mundo para alegría de los padres, debo decir, cuando comienza el juicio y el juez le pregunta a Luis Deins que cómo se declara y él contesta que culpable. Esto aceleró muchísimo el proceso y le facilitó muchísimo la vida a los padres de Breck. A ver, también hay que pensar, Luis no hizo esto pensando oh pobrecitos padres de Breck les voy a facilitar la vida. Obviamente no. Lo hizo así porque si al final era declarado culpable habiéndose declarado inocente la pena iba a ser mayor. Haciéndolo de esta manera la pena que le cayó fue sentencia de por vida y no puede pedir un permiso o la condicional hasta que haya cumplido como mínimo 25 años. Que eso será en el año 2039 y para entonces Luis tendrá sólo 44 años. Y es que esto a mí siempre me chirría porque cuando hablamos de algún caso y dices bueno, pues si cuando llega la condicional tiene 85, 90 años piensas bueno, si tan siquiera llegas por lo menos no vas a vivir mucho. O sea, qué calidad y qué esperanza de vida te puede quedar a los 85, 90 años después de haber pasado toda la vida en la cárcel. Muy corta, espero. Pero cuando te dicen después de un crimen reiterado porque no era la primera vez que lo hacía sí con el resultado de muerte pero no era la primera vez que cometía un crimen de esas características ¿vale? Porque el primer objetivo era el sexual que finalizó en muerte pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es que no puedo hablar bien, bien gracias a YouTube. ¿Qué es eso de que este tío tan narcisista, manipulador, sociópata y que tiene la diana puesta en niños y en menores de edad con 44 años esté en la calle? O sea, sí es cierto que no porque tenga opción a pedir la condicional se la vayan a dar. De hecho, los hermanos de Breck afortunadamente son sus hermanos menores y van a poder vivir muchos, muchos años para ir a todas las vistas de la condicional del asesino de su hermano y poder testificar en contra y ser un testimonio de muchísimo peso por el que no le den la libertad. ¿Pero qué es eso de que a los 44 años habiendo hecho lo que has hecho cabe la posibilidad de que estés en la calle? Es que es barbárico. Pero no te viene a todo con la sentencia de Luis porque incluso estando en la cárcel me hago los labios y os lo termino de contar. Como os decía, la pesadilla de la familia no terminó con la sentencia y el encarcelamiento de Luis porque a pesar una vez estando en la cárcel de tener terminantemente prohibido entrar en contacto o ponerse en contacto con cualquier miembro de la familia de Breck y tener terminantemente prohibido acceder a internet bien sea por un ordenador móvil o cualquier dispositivo que tuviera acceso a internet aparecieron en una cuenta de Twitter compartidos dos entradas de blog o dos cartas que se publicaron en una cuenta de blogger creo que se llama hoy en día antaño era blogspot que la familia de Breck insiste en que sí o sí tienen que haber sido escritas y publicadas por Luis porque será información privada de algunos detalles o de algunas conversaciones que sólo el propio Luis y Breck podrían conocer claro él tiene prohibido además ataca muchísimo a la familia dice que la madre una vez que le comunicaron la muerte de su hijo estuvo mucho más preocupada por hacer una web antes tan siquiera de pasar el luto o sea una desfachate una sinvergonzonería y un hijoputismo el que le digas a una madre en pleno duelo una madre en duelo porque tú has asesinado a su hijo gracias lo que tiene o no tiene que estar haciendo cómo tiene que canalizar su dolor o sea es que el nivel de 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 ida de olla o sea esta persona ya no hay nadie al volante no está aquí esas cuentas tanto la cuenta de blogger como la de twitter se eliminaron y desde la cárcel lanzaron un comunicado mandaron un comunicado diciendo que estaba terminantemente prohibido utilizar ese tipo de el acceso a internet para los reclusos que lo iban a investigar y que en caso de descubrir que había sido él spoiler a día de hoy no ha habido castigo ni se sabe quién publicó esas cartas que en caso de que lo averiguaran que se añadiría tiempo a su sentencia lo cual como digo no ha pasado porque no se ha descubierto la madre de break creó una fundación la fundación break que se dedica a educar a gente joven y adolescentes sobre los peligros de internet que como os decía antes los hay porque sobre todo además es que este caso lo peculiar que tiene es que es un chico sobre un chico porque puedes pensar que hay depredadores además un chaval adolescente con otro adolescente pues o tendemos a pensar que los depredadores tenemos esta figura de tío mayor calvo en un sótano yendo a por niñas adolescentes sin embargo por desgracia los depredadores se camuflan muy bien y vienen de todas las formas tipos y colores y por desgracia la familia de break le tocó servir de ejemplo para que no confiéis ni aunque sea ya no te digo alguien con quien juegas y te pasas horas hablando con ellos en internet una cuenta de twitter una cuenta de instagram alguien a quien tú sigas con quien tengas más no te digo alguien que sigas para verle los stories alguien a quien tú sigas y que te siga y que tenéis algún tipo de relación o de enlace sabes lo que te quiero decir no lo hagas si no estás seguro 100% de quien es esa persona porque a día de hoy mayo del 2022 no hay excusa en este mundo por lo menos no de forma reiterada mira una vez puede ser que no te apetezca pero 100% no para que alguien con quien tenéis trato confianza o en quien estáis depositando vuestra amistad no se identifique a través de una videollamada no me vale una foto sujetando un cartel que eso lo hace cualquiera un photoshop no me vale un vídeo de dos segundos haciendo así no no hay excusa tenedlo presente y yo sé que sois más listos que nadie que que os voy a contar yo que soy la abuela cebolleta y que que van a saber vuestros padres que son unos boomers de verdad hay veces que más vale pecar de no de tonto pero si de precavido y no confiar y sobre todo como pasó con los amigos de Brett desconfiar y si te tienes que ir y dejar de participar en algo hacerlo si no estás 100% seguro de que es seguro bueno cuadrilla ya está aquí el mimicidios de Brett Bernard voy a dejar todos los enlaces a vídeos documentales etcétera incluso de este caso creo que no se ha hecho nada de ficción creo no he encontrado nada de si lo encuentro al igual que el resto de enlaces van a estar en la cajita de información al igual que los productos como hago siempre que he ido utilizando para pintarme una cara nueva mis comentarios y redes sociales son vuestros estoy ojo a visor a ver que tenéis que decir al respecto de este caso o si habéis tenido espero obviamente no una experiencia similar pero algo que os haya dado mala espina y habéis dicho esto no huele bien y eso va a ser todo por mi parte en este vídeo cuadrilla nos vemos en el siguiente un besito muy fuerte a un un besito muy fuerte y eso va a ser todo un besito muy fuerte y eso va a ser todo y eso va a ser todo un besito muy fuerte y eso va a ser todo un besito muy fuerte